Pero ahora que nosotros somos personas mayores de la tercera edad, estamos siendo atropelladas como mujeres trabajadoras y salvadoreñas. Como a usted le gusta, nuestro presidente, que seamos mujeres de ahínco de trabajo, nosotros somos mujeres de trabajo. Tenemos muchísimos años que mantenemos la tradición navideña para que nuestro público se sienta bien y no tiene ninguna ofensa que nosotros les hayamos hecho a nuestros compradores. Ahora me dirijo, en el nombre de todas mis compañeras, me dirijo a usted y a la primera dama de la nación, porque somos de la tercera edad y las personas que están en la alcaldía los han hecho un atropello porque los han hablado, los prometieron cosas que no han cumplido. Nosotros tenemos dos días de estar como mujeres de paz, de trabajo, aquí frente a la alcaldía. Y nos dicen que los van a atender, nos dicen que los van a hacer aquí, que los han prometido cosas. Los sometieron a unos proyectos que querían los puestos bonitos y nosotros hemos hecho todo eso que nos pidió el señor Irvis. Entonces ahora nosotros hemos estado aquí, hemos buscado al señor Irvis Rodríguez, todos los mandan para donde él y él no se encuentra en ningún lugar. Le hablamos por teléfono en la noche, en la mañana, toda hora, y él no quiere contestarlo. Entonces nosotros somos mujeres que tenemos deudas porque hemos prestado el dinero a los bancos para hacer nuestro puesto. Y ellos, nuestro alcalde también, no nos da la cara. Hemos solicitado muchas veces hablar con nuestro alcalde, que lo elegimos porque pensamos que era una persona que podía desempeñar el trabajo para el pueblo. Y entonces, y ahora él, ¿qué es lo que le pasa? Nunca los ha querido recibir. Ahora me dirijo a usted, señor presidente, que los ayude porque nosotros estamos desesperadas. Queremos pagar nuestros dineros que nos ha prestado el banco con interés. Y ahora ni Don Irvis Rodríguez, ni ninguna función de las eminencias que están aquí trabajando en la alcaldía los quiere recibir y no nos da ninguna respuesta. Y todas las señoras que estamos aquí enfrente somos mujeres de lucha, somos mujeres que nos sentimos muy orgullosas que a pesar de nuestros años, tenemos muchos años de trabajar para no ser cargas para nuestro pueblo. Y yo quiero, señor presidente, que como usted siendo, que los apoye en toda forma, quiero que se dirija, por favor, y hable por nosotros, a usted y a su esposa. Y le agradecemos mucho que vamos a tener de alguna forma u otra y esto que va a llegar a usted, quiero que nos dé la respuesta o que hable con su gente que tiene trabajando aquí, que son gente irresponsable. Dan una cosa y no dan nada. Por favor, señor presidente, ayude. En el nombre de todas mis compañeras, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, la tercera del año. Necesitamos su apoyo para poder vender en esta temporada o porque todo es crédito y no podemos pasar de dinero, sino que ayúdenos, por favor, a que nos resuelvan este problema porque ya está pasando el tiempo, señor presidente. Gracias. ¿A ella? Sí, muy buenas tardes. Le doy gracias a Dios, sinceramente, y a usted, señor presidente. Yo como vendedora de tradición navideña, le pedimos de favor que eche la mano a todas las ancianas que estamos aquí porque todos tenemos nuestros puestos porque nos ordenaron que hiciéramos puestos metálicos y hasta ahorita no tenemos respuesta para que nos entreguen a esos puestos y los intereses de los puestos van caminando. Yo quiero que, por favor, por medio de usted, que Dios les toque los corazones de otras personas que se han hecho negativas y yo espero en Dios y confiamos en Dios que Él va a hacer la obra. Solamente. ¿Por qué es usted? Solamente.